Como que ya estoy viendo. Ve para allá. Solo imagínate. El escenario. La pantalla enorme. Las bocinas de cada lado. El micrófono, la presentadora. No, no, es que es increíble, Simón. Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es que sí, tenemos que hacerlo. Espérame. ¿Qué pasa? Es linda. Ay, se me olvidó. Tenía que llamarle porque tenemos que hacer un trabajo del Blake. Bueno, contéstale. No te preocupes, yo ya me voy, ¿ok? Ya conozco la salida. ¿En serio? Sí. Bueno, nos vemos. Cuidado mucho. Adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Hola, Nina. Ay, perdón, perdón. Hola. ¿Todo bien? ¿Ahora te importa? Siempre me importa, Mar, pero... Tú no me escuchas y para mí también... Me dejaste sola hoy, Simón. Te dejé sola porque estoy cansado de que te tropieces con la misma piel. Ay, callate, callate, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con Benicio. ¿Entonces? No, es que no te voy a contar. Porque nunca me vas a entender si no te pones de mi lado. Ámbar, tú tienes que juntarte con las personas que te hacen bien. Tienes que darte cuenta que es lo que a ti te conviene, no estar con las personas que te hacen mal, ¿ok? Pero no me haces caso. Y es súper adotador para mí también, ¿ok? Basta, Ámbar. Estás en el lado incorrecto, pero tú te tienes que dar cuenta. Buenas noches. Buenas noches.